Hola a todas y a todos, mi nombre es Isabel. Yo participé en la Corporación Construyendo Mis Sueños unos años como estudiante y también como profesional. Hoy día me gustaría mandarle un gran saludo a todas y a todos quienes componen esta familia de Construyendo Mis Sueños en sus 20 años de crecimiento, desarrollo y apoyo a emprendedores, a personas que buscan incluirse en el mercado laboral de manera independiente y quienes están buscando una oportunidad también para cumplir sus sueños. Les mando un saludo a todas las personas con las que tuve el placer de trabajar, tanto dentro de la corporación como a quienes apoyamos, emprendedores y emprendedoras. Espero que sean muchos años más de trabajo en conjunto en esta linda labor, creando trabajos decentes y dignos para todas las personas.